y por qué me gusta esta página porque trabaja el modelo muy bien tiene productos de joya de ropa espejos artesanías muebles esculturas todo tipo de cosas digamos para el hogar y que son handmade ellos a mano o en todo caso artesanales vamos a poner por ejemplo muebles correcto entonces vamos a buscar uno que me pones que interesante novica hace una cosa bien interesante para que el precio sea caro o en todo caso ellos hacen venden productos autor es como si venden una pintura y pongo los artistas que es diferente que simplemente vendrán a pinturas genéricas no es cierto entonces ellos lo que hacen es trabajan con artesanos peruanos ponen información del artesano y de alguna manera es la colección del artesano entonces al ser un producto hecho a mano que tiene bastante valor en eeuu en europa de alguna manera hacer de un autor conocido de un artesano un artista conocido de alguna manera le generas un valor adicional junto obviamente con la calidad del producto por ejemplo este producto de acá son 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 tres mesitas que se pueden juntar pero a la vez también se pueden poner por separado y que hicimos y que hemos hecho con muchos alumnos a través de los años hemos entrado a páginas de e-commerce que ven en productos peruanos y hemos buscado la manera de contratarnos con quienes con los proveedores en este caso encontramos a estos comerciantes inclusive acá en lima no siquiera en provincia están en miraflores están en san miguel y encontramos no él sino uno similar que también estaba en novica y este producto lo conseguimos al valor en soles en este caso 360 soles digamos que acá está en dólares y si compraba sal por mayo tenía un descuento o sea el margen inclusive era de 1 a 3 otra ventaja de trabajar con proveedores que venden a exportadores es que ellos inclusive ya manejan tiempo saben el tema de calidades y controles e inclusive estos productos están desarmados para que puedan entrar en cajas cosa que el envío sea más barato entonces una primera una primera aproximación para los que no tenemos experiencia en exportación es buscar productos ya finalizados que sean exportados no por el artesano sino por otras empresas y también utilizarlos a ellos como este como proveedores más adelante ya podemos darnos el lujo de repente de hacer nuestros propios diseños y de inclusive mandar a comprar la materia prima para que el artesano lo que lo trabaje pero paso por paso yo prefiero de repente pagar un poquito más pero tener un producto ya listo porque un problema una ventaja de comprarle artesanos que ya le venden a otros exportadores y que siempre tienen stock entonces tú podrías comprar un producto o dos de cada de cada modelo de stock sería el mínimo posible y cuando tengas ventas fácilmente puedes renovar la mercadería si tú mandas a hacer producción te vas a tener que stockear no vas a no vas a hacerle mandar a hacer un modelo y te hay que mandar a hacerle por al menos 50 entonces obviamente obviamente mandar a hacer uno es mejor en el sentido de que puedo crear un propio modelo este tengo control de la producción pero tendré que stockear una cantidad mucho mayor y si mi modelo no funciona si mi producto no funciona entonces tengo mercadería yo sugiero para los que recién estamos empezando entrar a estas páginas les puedo mandar algunas adicionales y buscar proveedores que justamente ya estén exportando o vendiendo localmente entonces de esa manera este nos cerramos el tema de inventario es una 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 sugerencia menos para para empezar y preguntas hasta acá consultas entonces en este caso trabajando justamente con este cliente y hace años en realidad se nos ocurrió bueno a él se le ocurrió trabajar el tema de alfombras y alfombras de alpaca pero con modelos no incaicos no étnicos sino modelos digamos este occidentales o modernos digamos este abstractos porque su público en realidad lo quería como 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 parte de la de la decoración de la casa no querían un inca digamos no querían una alfombra pero con un material que es mejor que la lana en este caso la lana alpaca correcto entonces en esa época lo sacamos al precio del mercado son nunca cociendo páginas como novica y otras más 350 dólares el precio de 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 cómo se llama el precio de venta correcto y obviamente si no me equivoco eran 80 dólares el precio 225 dólares el precio de de el precio de compra obviamente convertido a dólares no estén soles lo mismo de siempre entonces qué cantidad debo vender al mes o al año para que este negocio sea sea rentable y voy a ver mi punto de equilibrio y también voy a ver qué meta me puedo poner para ver cuánto puedo ganar entonces qué les parece si jugamos con 10 y esas formas mensuales ok entonces una cosa que aparece vamos a ponerlo acá entonces digo no 350 multiplicado por 10 3500 dólares de ventas ok qué más yo me compro una computadora de repente tengo una computadora pero igual cada vez que tengo un activo yo tengo que de alguna manera meterlo a mis costos no es gratis en este caso por ejemplo lo que he asumido es de que esta computadora me cuesta mil dólares y este negocio lo voy a trabajar un año quiero ver la rentabilidad de un año pero de forma mensual correcto entonces lo vendo lo puedo revender de repente a la mitad de precios 500 dólares entonces mi costo de la computadora es mil dólares de peso de compra menos 500 dólares de precio de venta y más más Gracias por ver el video.